Te digo que nos veamos a Chile, Mario, ¿qué te parece? ¡Ihhh! Ya quiere regresar con la fredson, ya Mira, mira, mira Con la fredson ahora Este pinche traumado, güey Ya conté la historia y el vato ahí estaba Ah, sí, güey Mario, ya contó Güey, tienes que contarlas en mi directo Tienes que, ok, en tu directo había 200 personas, no mames, tienen que escuchar a las demás, güey Eran 400, pero vale No importa, lo importante era que eran menos de lo que hay ahorita Mario, está buena la historia Roberto, cuenta la base Pero Mario sí se la sabe, güey ¿Historia de qué? No sé qué De la chilena La de la Argentina, pendejón Ah, ya, ya, bueno Todo se remonta a hace tres putos y largos años Sí, verga Yo jugaba a Minecraft, empezaba a jugar Minecraft en ese entonces En un lugar enorme, chulo y preciso Llamado OlimpoCraft Y había un foro Este, en el que conocías, hacía a otros güeyes De otras comunidades y todo lo demás Y yo en ese entonces, o sea Pues si ahorita estoy estancado, en ese entonces estaba peor O sea, tenía como 120 subs en mi canal anterior Pero una morra me mandó un mensaje ahí en ese foro Y me dijo Ey, me gustan mucho tus videos, soy fan Y creo que yo sí, ¿de cómo? ¿Alguien es fan vio? ¿Sabes? Ajá Este... Y como por, no sé, como por una semana estuvimos así platicando por Skype nada más Y todos los putos días Este... Y hasta el día de mi cumpleaños Que empezamos a hablar como por el 26, 27 Y hasta el día de mi cumpleaños Este... Me hizo un sing, güey O sea, una foto de ella, este... Felicitándome y todo lo demás Y yo como de Ay, qué buen pedo, ¿no? Este... Y así estábamos platicando y todo eso Y hasta que un día O sea, platicando en mensajes, ¿sabes? Ajá Y hasta una semana después Dijimos Oye Y si hacemos llamada Y pues, ah, va Vamos a hacer llamada Vamos a hacer llamada, carnalito Y pues ya empezamos a platicar Y todo lo demás Y pues estuvimos, o sea Así como las relaciones gold de 10 horas Pues así estuvimos 10 horas Platicando y todo eso No, sí, pero ahí estuvimos como 10 horas platicando y todo ese pedo Este... Y así Y todos los días empezamos a platicar Y, o sea, era como de 3 o 4 veces por llamada Y así, o sea, era bien todo el rollo Hasta que como por el mes así de platicar y todo eso Dijimos Ey, si Este, hacemos que una cosa pase a la otra Y así, yo así como de Oye, ¿a qué te refieres? Y ya me hice En ese entonces yo también hacía deporte No tenía esta lonja gamer que me cargo Ajá Este... En ese entonces pues me dedicaba al karate Y este... O sea, no era competitivo tal cual Iba a llevar a unos alumnos a que tuvieran un torneo Y yo también tenía una competencia allí en Chile Este... Eso fue como dos meses desde que empezamos a platicar y todo el pedo O sea, dos meses, güey Dos meses en los que ella me pasaba fotos de ella Pero nunca habíamos hecho videollamada Nunca, nunca de los pinches nunca habíamos hecho videollamada Ajá Entonces en eso, este, pasaron los dos meses Y yo dije Ey, ¿sabes qué? En como dos semanas tengo el chance de ir a Chile Porque, este, pues me... Bueno, o sea, ya ella ya sabía que yo me dedicaba a eso Y todo lo demás Ajá Entonces yo le digo Ey, ¿sabes qué? Como en dos semanas tengo el chance de ir y que no sé qué Y como que se agüitó, güey O sea, en lugar de decir Ah, qué chido que vas a venir o no sé, güey Algo así, hacer un plan o lo que sea No, güey, se agüitó la verga Y yo como de Ah, ¿por qué? Y, este... Y, o sea, seguíamos hablando Pero ya no igual O sea, no me... No me mandaba así mensajes tanto como lo hacía Y todo ese pedo Este... Y yo ya le tenía cierto aprecio O sea, no que Ay, te amo No, no, no Pero sí le tenía cierto aprecio Este... En eso Yo me iba a ir el viernes Este... Para la competencia del sábado y el domingo Entonces el miércoles Yo le digo Ey, oye Este... El viernes ya tengo el plan de irme No sé si sí nos vayamos a ver o no Pero pues la verdad Si voy a... Si acepté ir a Chile Pues era porque quería ir a verte Y todo el rollo Y me dice Es que... O sea, tenemos que hablar en llamada Y yo como de puta madre Ándale Ya valió ver Ya valió, pito Ajá Y pues, o sea Lo que ya me dolía y todo lo demás Pues pasó Este... La morra me dijo Ey, es que se me hace muy injusto para ti ¿Qué tal si tú vienes para acá? Y... Espérate, acá hay gente, acá hay gente No tengo arma Y ahorita rezamos después de esos comerciales Y ya me dice Es que se me hace muy injusto para ti Y yo así de ¿Pero por qué? O sea... O sea, primero queriéndome hacer así como la plática, güey Pero estaba llorando, ¿sabes? Así llorando muy cabronamente Así como de Arrepentimiento, ¿sabes? Así típico Aoyoriqueo de mujer para que no pegue tanto el golpe Ajá Este... Eh... Y ya me dice la morra Es que se me haría muy injusto que vengas a Chile Y esperes a una persona que no es Y yo como de ¿Qué? Así como de... Así como de... ¿Qué? No te entiendo A ver, explícate Y ya me dice Es que... Las fotos que te he pasado y todo Pues... No soy yo Y yo como de... Oh... Vaya Y me dice Este soy yo realmente Y ya me manda fotos de ella Y o sea No sé por qué se ocultaba ¿Sabes? No era feo ¿Sabes? O sea La morra que me había pasado las fotos estaba muy guapa Pero la... Ella no era fea Para nada Entonces... Pues... Así Pero no... O sea La mor... Espérate La morra ¿Quién era otra vez? ¿Cómo que quién era? La morra que... La morra que estaba pasando las fotos Eh... La morra... O sea La morra real O sea La de las fotos ¿Quién era? Ajá Era una amiga de... Que iba con ella en la escuela Ok ¿Y ella estaba fea o no estaba fea? Ella no era fea para nada O sea A mi parecer no era ¿Y entonces por qué ya no siguieron hablando? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí o sea Porque ya no siguieron hablando pues O sea Porque ya no le seguiste dando pláticas Y no estaba tan fea como... Como ella se creía No güey Ahí no acabó güey Ah No Eso fue cuando cumplí Creo que Diecisiete güey ¿Sabes? O sea Ya hace dos putos años O sea Y después de eso Un año seguimos platicando todavía Y luego también planeando Que iba a ir Y todo el pedo No Y después te frensionó Vale Vale Ya Ya No Este vato sigue con su puto frenza Muy Ya No Es que no sabía Cuando había pasado Lo de la frenzionada Pero ya me ya Nunca Nunca pasó el puto frenza Nunca Ya le puse fecha Ya le puse fecha Ya le puse fecha Después de que O sea Pues yo me sentí culero ¿Sabes? O sea Así de nada más O sea Tanto pedo Ya dos meses Y todo lo demás O sea Ella diciendo que me quiere O sea Ya hasta había hablado con sus papás ¿Sabes? Así todo el pedo O sea Ya algo que ella Yo ya me estaba tomando en serio ¿Sabes? O sea Nunca había pensado tener una relación así De lejos Ajá Pero pues digamos que Pues hubo un pedillo por ahí Ajá Total Que este A la verga Que después de todo ese pedo Y todo lo demás Seguimos platicando Yo no fui a Chile a final de cuentas Porque pues como que dije Eh ¿A qué voy la verdad? O sea Yo mi única intención Era ir a eso O sea Gastar tanto dinero en Nah Bueno No El hombre El hombre El hombre El hombre Vale Verde Como que si se está lagando Puff mamás Carnal No mames Si Está lagando sin chingo Y ya Este O sea Como que No dejamos de hablar Pero si yo Empecé a ser más cortante con ella Y todo ese tipo de cosas Y la neta Como que si me dio desconfianza ¿Sabes? Así de verga Si no me puedes decir la verdad De quién eres Y todo eso Pues si me siento medio mal Este Entonces Pues en ese momento Yo ya estaba en la prepa Carnal Si estudiaba Ajá Y este Y una morra de ahí De la prepa Este ya Este Para no hacerla larga La morra Este Pues era todo lo que yo siempre había buscado En una mujer Que fuera así Bien pinche rebelde Que le gustara coger Y que aparte Este Eh Le valía la verga Los sentimientos Pero le valía verga demasiado Me lastimó Me tromé con ella Y pues ¿Sabes? Este Que salió por Dios Wey Cuenta madre Sí, no Me salió en culero esa Este Y ya después de esa madre Pues Volví a hablar Se podría decir que con Con Valentina ¿No? O sea Ella de la nada Me empezó a ¿Valentina Claus? No, esa no Esa pinche morra Me dio un follow Que chinga su madre No, pero este La morra Este Me volvió a hablar Y así de Eh, ¿cómo sigues? Y que no sé qué Ah, de hecho también O sea Me volvió a hablar Por mi cumpleaños ¿Sabes? O sea Así como de Eh, felicidades Y que no sé qué Este, ¿cómo estás? Y tal chingadera Pues hace un año Ajá Más o menos Bueno, el punto es que Este, me regreso a hablar Y todo el pedo Así ya estábamos hablando bien Y o sea Como amigos Nada, nada del otro mundo Nada serio Y la morra como que tenía Esa Esa pequeña fantasía De que Ay, este Le voy a pasar fotos De mis novios Y a cada rato Me pasaba fotos De que ya tenía Nuevo novio Y fotos con ellos Y todo así Como yo Ah, vale Y eso a mí Que me quito Me importa Y todo lo demás Y ya con el tiempo Me dijo Es que te quería Ponérselos Y que no sé qué chingados Total Funcionó Este ¿Te explicó? Y luego ¿Por qué se los hace De los pendejos? Pues Otra vez Ya empezamos a hablar bien Ya esta vez Ya con su cara real Ya era 2.0 Así llamadas Videollamadas Y todo el pedo Ya era todo bien Todo bonito Ya, o sea Ya ahora sí Era un plan bien hecho De que ya iba a ir Este Para allá Para Chile Y todo el pedo Y todo lo demás Este O sea De hecho O sea Me llegué a comprar el boleto Ya tenía todo listo Y todo lo demás Este Y la morra Este No sé Güey Se volvió de esas morras Así posesiva Celosa ¿Sabes? O sea Una cosa es ser celosa Y todo eso Así de O sea Por ejemplo Cuando fue la EGS Aquí en el DF Yo conocí a Ari Todo el puto día Estuvo súper cagada O sea No enojada Güey Cagada ¿Sabes? De que Ya seguramente Estás revolcando Con Ari Y que no sé Qué chingados Seguramente Andas de puto Con ella O sea Pero así Mal pedo Güey O sea Así de Por favor Respétame Si es que llega A pasar algo O sea No güey No 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 Ni siquiera pidiendo eso Así de Realmente ya te la estás cogiendo Hijo de tu puta madre Así güey Así güey Codón conche culiao Ajá 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 O sea Siempre Siempre que me dicen así De imita a un chileno Siempre la invito a ella Porque me acuerdo Cómo eran sus pinches enojos Pero tú creí que soy güeyona ¿En serio? O sea Tú me estás Tú me querí güeyar ¿De verdad? Y ya este Pues me desesperé La neta dije No no mames No voy a O sea Porque no me dejaba Ni hacer directos Ni nada ¿Sabes? O sea Era como de que A huevo quiero O sea No me No me No me decía Eh Llámame porfa No 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 O sea Me lo exigía güey Y me decía Si no me llamas Te voy a dejar A la chingada Que o sea Si sabes Ese tipo de cosas Yo sí Conjaba Pues ya le llamaba Y todo ese tipo de cosas O sea En ese entonces No ganaba también Porque no hacía tantos directos Entonces Tan mandilón Eras neta Roberto Vierga güey Pensé que había visto El El límite De tu locura güey Pero Pero no una vez güey Sabes O sea Y aparte Me terminaba O sea No de que No de que me dijera Este No pues Vamos a terminar No O sea Como Uno o dos veces Por semana Me terminaba güey Peleé así bien grande Llegó a meter a su mamá güey En las peleas O sea Así de que Bájale a tu pedo Con mi hija Y que no sé qué chingado Yo sé ¿Qué? ¿Sabes? Vierga güey What the fuck No, 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 no Era otro pedo Ajá Total Que ya O sea O sea Ya tenía el plan O sea El pasaporte Ya lo tenía Pero lo renové Nada más para Para eso O sea Para el plan de ir a Chile Ya tenía todo el boleto comprado Y todo el pedo Pero un día me hizo encabronar bien O sea Asquerosamente güey Mi abuelita la internaron Y la morra ya me estaba Desventando a la madre Y diciéndome que ya me fui a revolcar Con alguien Y que no sé qué chingados Y o sea Güey Ya sacándose ideas De mil cosas ¿Sabes? Y yo así como de ¿Qué pedo? ¿Sabes? O sea Ni siquiera Ni siquiera O sea Güey Estoy con mi abuelita En el hospital Por favor Tenme paciencia Por favor Y no güey Le valió pito Y seguía así Con sus pinches ideas Y todo lo demás Este Y ya le dije No sabes qué Ya la verga Entonces ya Hice reembolso De todo lo que O sea No sé por qué güey Este Ya ves que ahí Este Hay boletos que puedes comprar Con cancelación Yo por como iba la relación Dije No sabes qué Mejor lo compro con cancelación Este Y ya lo cancelé el boleto Ya toda la chingada Y la morra me llamaba Todos los días Diciéndome No perdóname Que no sé qué Voy a cambiar Este Te dejo hacer todo lo que quieras ¿Qué están haciendo güey? Perdón Mario güey Acá hay un chaleco nivel 12 Acá hay un chaleco nivel 12 En esta casa Vamos a volar A ver ¿Dónde vas? Hijo Híjoles Se subió güey Se subió Y así Y ya este Ya mandé la chingada Y todos los días Me estaba este Así diciendo Eh mejor hay que regresar Perdóname Que no sé qué chingados Este Y así como de No pues O sea O sea Pasaron como 10 veces de eso ¿Sabes? O sea 10 veces que la perdoné Y no Y esa vez ya estaba hasta la verga Güey Porque no mames O sea Ya compré el boleto Ya tengo todo listo Ya tengo todo O sea Te hago caso Y todo el pedo Y sigues dudando güey Nah ya le dije Nah ya vete la chingada Porque ya hasta me había cansado ¿Sabes? Ya ya Este Total güey Que ya este Ya pasó este La dejé a la chingada Y de la nada güey Me llegó un mensaje a mi celular O sea Como a las dos semanas De eso Me llegó un mensaje De su whatsapp O sea De su número pues Ajá Que era Como si fuera A nombre de su papá ¿Sabes? Ok O sea Un mensaje así que decía Hola Soy el papá de Valentina Y yo como de Vale O sea Me llegó la notificación Y yo así como de Vale esto Ya valió pito Este Y el mensaje decía A resumidas cuentas Porque no me acuerdo O sea Ya tiene tiempo No me acuerdo Que decía exactamente Pero este A resumidas cuentas Decía Que la dejara en paz Que ya no me le acercara a ella Que ya este Que ya ya estaba en rehabilitación Que este Que ya no tenía por qué acercarme Para nada Y que aparte Este Podría llegar A demandarme él Porque estaba hablando Con una niña Ojo Yo para esto Pensaba que ella era Un año menor que yo ¿Ok? Ok Yo en ese entonces Tenía 17 Y me dice el mensaje Porque estás hablando Con una niña De 14 años Y yo como de Perra And I don't give a fuck Fuck, 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 fuck No